Bienvenidos a este espectáculo a la otra vez. Un año más y ya van más de 30, el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado su tradicional fiesta infantil de Navidad. Una celebración que nació en el Hospital General de Alicante y que con el tiempo se ha expandido a todos los hospitales públicos de la provincia. La fiesta tiene por nombre Unidos en la Alegría porque es más difícil, aunque parezca paradójico, unirse cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal. Y lo que intentábamos era que Enfermería fuera la anfitriona de este acto y que sus niños jugaran con los niños de los otros compañeros del hospital, pero que por unas horas desaparecieran las barreras y los compartieran con los niños ingresados en el hospital. No ha faltado de nada. Magia, baile, equilibristas, domadores de fieras y hasta el niño más fuerte del mundo han actuado en una función en la que los niños han sido los verdaderos protagonistas. Estamos haciendo circo, estamos jugando, estamos bailando, traigo unas pelotas, no caben, no caben, no tengo manos, tengo unas pelotas súper gigantescas para jugar con todos los niños. Y bailamos y no lo pasamos porque no te lo pueden imaginar. Y en una fiesta de Navidad no podían faltar los regalos. En este caso, los que se han llevado los ganadores del concurso de dibujo navideño. Y para los niños que no han podido asistir, os dejamos esta felicitación del payaso Edi. Es que estoy hablando inglés, estoy aprendiendo inglés, ¿sabes? ¡Felices Christmas a todos los mundos! Y tacaño nuevo de ese, no sé cómo se dice eso. Año nuevo, año nuevo. Un besito a todos. Gracias. Gracias.